El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube. Cuento número 33 Lo que sucedió a un halcón sacre del infante don Manuel con una garza y un águila. Hablaba otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, a mí me ha ocurrido muchas veces estar en guerra con otros señores y cuando la guerra se ha terminado aconsejarme unos que descanse y viva en paz y otros que emprenda nuevas luchas contra los moros. Como sé que nadie podrá aconsejarme mejor que vos, os ruego que me digáis lo que debo hacer en esta disyuntiva. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que en este caso hagáis lo más conveniente, me gustaría mucho que supierais lo que ocurrió a unos halcones cazadores de garzas y en concreto lo ocurrido a un halcón sacre del infante don Manuel. El conde le pidió que se lo contara. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, el infante don Manuel estaba un día de caza cerca de Escalona y lanzó un halcón sacre contra una garza. Subiendo el halcón detrás de la garza, un águila se lanzó contra él. El halcón, por miedo al águila, abandonó a la garza y empezó a huir. El águila, al ver que no podía alcanzarlo, se alejó. Cuando el águila se retiró, el halcón volvió a la garza y procuró cogerla y matarla. Estando ya el halcón muy cerca de la garza, el águila se lanzó de nuevo contra el halcón, como la vez anterior. Se alejó otra vez el águila y el halcón voló de nuevo hacia la garza. Y así ocurrió tres o cuatro veces. Siempre que el águila se iba, volvía el halcón a la garza. Pero cuando el halcón se acercaba a la garza, volvía a aparecer el águila para matarlo. Al ver el halcón que el águila no le permitía matar a la garza, la dejó y voló por encima del águila. Y la atacó tantas veces y con tanta fortuna hiriéndola siempre que la hizo huir. Después de esto, el halcón volvió a la garza y cuando volaba muy alto, volvió otra vez el águila para atacarlo. Cuando vio el halcón que cuanto había hecho no le servía de nada, volvió a volar por encima del águila y se dejó caer sobre ella con uñas y garras y con tanta fuerza que le rompió un ala. Al verla caer, con el ala quebrada, volvió el halcón contra la garza y la mató. Obró así porque pensaba que no debía abandonar su caza después de haberse desembarazado del águila que se lo impedía. Pues serviréis a Dios y, además, cumpliréis con las obligaciones de vuestro estado, aumentando vuestra honra y no comiendo el pan de balde, cosa que no corresponde a ningún honrado caballero, ya que los señores, cuando están ociosos, no aprecian como deben a los demás, ni hacen por ellos todo lo que, como señores, deberían hacer, sino que se dedican a cosas y diversiones impropias de su hidalga condición. Como a los señores os es bueno y provechoso tener siempre alguna obligación, tened por cierto que, de cuantas ocupaciones existen, ninguna es tan buena, ni tan honrada, ni tan provechosa, para el cuerpo y para el alma, como luchar contra los moros. Recordad por eso el cuento tercero de este libro, el del salto que dio el rey Ricardo de Inglaterra y lo que consiguió con haberlo dado. Pensad también que habéis de morir y que en vuestra vida habéis cometido muchas ofensas contra Dios, que es muy justo, por lo que no podéis evitar el castigo que merecen vuestros pecados. Pero mirad, si os es posible, de encontrar un medio para que vuestros pecados sean perdonados por Dios. Porque si encontráis la muerte luchando contra los moros, habiendo hecho mucha penitencia, seréis un mártir de la fe y estaréis entre los bienaventurados y aunque no muráis en batalla, las buenas obras y vuestra buena intención os salvarán. El conde consideró este consejo como muy bueno, prometió ponerlo en práctica y pidió a Dios que le ayudara para que se cumpliera siempre su voluntad. Y viendo don Juan que este cuento era bueno, lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así. Si Dios te concediera honda seguridad, intenta tú ganarte feliz eternidad. Fin del cuento número 33 El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVoox, YouTube y Spotify Adquiere mis novelas en Amazon ¿Gracias a todos? El infante don Juan Manuel, el conteo 36 El infante don Juan Manuel, el conteo 33